Miren, a continuación vamos a ver unas imágenes que han circulado muchísimo ayer a través de WhatsApp y redes sociales, pero que son un buen indicador de lo que está sucediendo en muchos puntos del país desde el punto de vista de la delincuencia y que conecta perfectamente con lo que comentábamos más temprano respecto a las medidas que se han tomado en la provincia de Santo Domingo restringiendo los horarios de operación de lugares que se dedican al expendio de bebidas alcohólicas. Cuando Carlos lo tire lo vemos, pero básicamente lo que se ve es como a plena luz del día en el sector de los ríos, me dicen los muchachos, aunque circuló muchísimo ayer que eso era en Arroyo Hondo, se ve como un grupo de motocicletas todas andando juntas asaltan a una persona que se encuentra caminando por la calle. Y es una situación que genera en general mucha ansiedad de la población tomando en cuenta pues que sencillamente este señor va caminando por una acera. En estos días también circuló uno del asalto a una señora que al frente de su casa van y la agreden al frente de sus dos hijos. Uno de los niños incluso sale corriendo en el video y este tipo de situaciones sencillamente de alguna manera hay que buscar algún tipo de control. Porque fíjense que estamos tomando medidas que se suponen que con el tema de la identificación de los motociclistas, se supone que estamos reforzando la seguridad en los sectores, pero esto ocurre a plena luz del día. De hecho, o sea, de paso ya están todos los individuos en el video donde se ve claramente incluso la cara porque no están particularmente protegidos. Vamos a ver cuándo producción lo pone para que los televidentes sepan de qué estamos hablando. Así que con armas a mano salen dos y él tiene un poquito de... el señor toma como acción, como que no quiere que le quiten el celular y aparecen dos motoristas más con pistola en mano y... ¿Y a qué hora del día es? ¿Plena luz del día? Se veía que era plena luz del día. Se ve que es con el sol alto. Ahí está lo que nosotros decimos, que aquí el problema de los ostracos y de la delincuencia no es hora. No. Y que se mudan. Y en lo que Carlos baja... Porque, perdón, no es el único caso tampoco. Fíjense que hay mucha gente escandalizada con lo que está ocurriendo también en torres y edificios, donde hay varios casos que se han reportado últimamente de que se meten en los apartamentos, amordazan las personas, generan una situación de muchísimo estrés para las familias y lamentablemente no logramos ningún tipo de medida. Miren, 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 miren cómo llegan todos esos motoristas. Un suelo de día, ¿eh? Un suelo de día, ¿eh? Un suelo debe ser tipo mediodía, tres de la tarde, ¿eh? Y llegan dos más. Los dueños llegaron. Una banda, es una banda en motocicletas, van y asaltan a este joven que evidentemente se queda ahí... Sorprendido. En una situación de impotencia que ni sabe qué hacer el pobre. Y esto se está... Miren, miren, miren ahí de nuevo cómo está repitiendo. Llegan dos, llega otro, llega otro motorista. Miren qué barbaridad. Cuatro motoristas. Fíjense que ahí no hay casco, ahí no hay chaleco, ahí no hay nada. Y sin embargo, esos individuos andan así en banda a plena luz del día. Ojalá que la policía... Y ese vehículo que se detiene un poquito, parece que también andaba con ellos. Ojalá que la policía no diga que esas son vistas viejas, como dijo con un reportaje sobre la delincuencia en Contanza. Y también hay que destacar, porque a mí me llama mucho la atención, también esta ola de violencia que se está viviendo en Santiago. Santiago, la segunda ciudad del país y que era una ciudad tranquila. Y que ojalá vuelva a hacer esto, porque los asesinatos y los asaltos, las violencias, los últimos fueron dos muertos en el día de ayer, este sicariato. Ojalá que las autoridades le entren, amados, porque esto tiene un componente de microtráfico y de bandas a que asaltan. Parece que también tienen el interés de hacer que salte del puesto el jefe de la policía, porque lo que está ocurriendo, esto es terrible. Gracias. 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 Gracias.